El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial en contra de siete personas acusadas de trata de personas. Solo dos de las imputadas fueron llevadas a los tribunales. Desde muy temprano, dos de los siete acusados de trata de menores fueron llevados al Tribunal Segundo de Paz en esta capital. Debido a la reserva del caso solicitada por la juez que ventila el procedimiento, solo los abogados defensores se refirieron al proceso. Como es reserva total no le puedo decir cómo están los hechos ni cómo está involucrada, ahí sí efectivamente no le puedo decir. Solo le puedo decir que es inocente. El delito anda con una sanción de cuatro a ocho años. Elvira Grimaldi, defensora de uno de los acusados, señaló a qué se dedicaba su defendido y dijo que mucha de la información que se ha consignado en redes sociales está siendo manipulada. Daniel Armando no tenía ninguna actividad sobre eso, simplemente prestaba servicios de decanes a partidos políticos. Pero en lo que es servicios de volantería, nada que ver con prostitución y con personas mayores de edad. Usted sabe, las redes sociales le ponen todo lo que quieran ponerle. Bueno, inclusive me han puesto a mí que soy la madre de él. Ya les mostré a los demás periodistas su certificación de partida de nacimiento para aclarar esa situación porque hay una relación de amistad, simplemente. El fiscal general de la República aseguró que quienes estén filtrando información en las redes sociales serán procesados, ya que el caso es de reserva total. Lo vamos a procesar también. ¿Y ellos bajo qué delito entregarían? Por revelación de datos personales en este tipo de investigación y son casos bajo reserva ordenada por un juez. Doña Guillermina llegó hasta los tribunales para defender el honor de su nieta de 20 años de edad, quien hoy enfrentó esta audiencia. Porque yo no le he enseñado mala educación, no la he enseñado nunca. ¿Y a qué se dedica? ¿A qué se le dedica? ¿Quién? ¿Ella? Y no está estudiando, pues. Ella está estudiando. ¿Qué estudiaba ella? Para publicidad. Al final de la audiencia inicial, la jueza del Tribunal Segundo de Paz determinó que hay suficientes indicios de una probable participación de los imputados en el delito de trata de personas agravadas en la modalidad de explotación sexual, por lo que decretó instrucción formal con detención provisional en contra de los siete implicados. Max Villalta para Tele2.